Doctor Rogelio Herrera, pues un gusto platicar con usted. Hay que reconocer todos los grandes esfuerzos que he hecho por el deporte mexicano. Pregúntanos que es una gran fundación y con su trabajo también. Platíquenos, después de estos ocho años, diez campeones mundiales, 195 triunfos, ¿qué viene para la fundación? Bueno, estos primeros ocho años, que como dije, son breves años porque el tiempo pasa muy rápido, ha estado lleno de triunfos, pero tenemos un gran futuro. Cuando nosotros comenzamos el programa, eran realmente muy jovencitos, eran como si el Canelo tenía 17 años, también eran muy, muy jovencitos. Entonces tardamos un buen tiempo para tener los primeros campeonatos mundiales. Ahora el equipo 2016 está plagado de grandes peleadores. Un nuevo pecado que tenemos, que es un refuerzo de lujo, Juan Manuel El Gallo Estrada, que es un líder, es un muchacho realmente extraordinario. Esperamos que dé grandes resultados y que pronto agregue a su palmarés un campeonato del CND. Doctor, una gran constelación de peleadores mexicanos, de unos campeones mundiales, otros en vez de serlo, se acaba de sumar el delito Estrada para muchos, para mí, mejor libra por libra que hay en México en este momento. ¿Otros prospectos que venden en Viras, doctor, o algún ex campeón mundial que vaya a recibir pensión? No, bueno, está junto con el Gallo Estrada, ingresó un peleador que es un gran prospecto, ya no es tan prospecto, lleva un récord de 17-0, que es Pedro La Roca Campa. Acaba de tener, no sé si lo vieron, un triunfo muy, muy, muy importante, como la joya Herrera, lo manejó fácilmente. Es un muchacho que tiene muchos valentes. También tenemos que ingresar peleadores jóvenes, por eso entra Irán Caballera, que es un peleador nervosillo, tiene 17 años, y verán que pronto va a tener grandes resultados. Y uno más también, que es un peleador de Tampico, Ramón, el comardero café, le dicen, Ramón Hidalgo, un récord amateur, alrededor, no sé exactamente, 140 peleas de experiencia amateur, con un récord altísimo de trabajadores. Doctor, también este fin de semana, dos becados de Runtembeck en acción, la Loba Muñoz y la Lacran Bertén. Así es, son dos peleas involucradas en títulos mundiales, la Lacran Bertén, que va por un campeonato mundial interino, porque su rival, el campeón, se lesionó, va por un interenato, y aquí es interesante que él va a pelear por un título que no es CMB, pero es difícil, no podríamos siempre hacerlo así, ya que tenemos a Francisco Vargas, que es el campeón superprimo del CMB, Berchel también es un superplumo, y es la razón que vaya en esa vida. Doctor Raquel Herrera, pues le agradezco muchas palabras, sus buenas atenciones, como siempre, y tú crees que haya más mexicanos como usted. Muchas gracias, es un placer. Gracias, doctor. Hasta luego. La fuerza, la resistencia, tiene mucho que ver. Hombre, ahora que ya está en la página de Internet. Sí, padrísimo. Va a ser mejor que le denudos a... Además, le digo, todavía han trabajado con él, por favor. Ah, qué buena onda.